Alma mía, sola, siempre sola Sin que nadie comprenda tu sufrimiento, tu horrible padecer Fingiendo una existencia siempre llena de dicha y de placer De dicha y de placer Si yo encontrara un alma como la mía Cuántas cosas secretas le contaría Un alma que al mirarte sin decir nada Me lo dijera todo con su mirada Un alma que embriaga con suave aliento Que al besarle sintiera lo que yo siento Y a veces me pregunto ¿Qué pasaría si yo encontrara un alma como la mía? ¿Qué pasaría si yo encontrara un alma como la mía?